Hola Youtubers, esta es la persona de batalla, se van a enfrentar dos Bs de verdad muy poderosos y uno es sucesor del otro, no sé si me he explicado bien, es que dice que está, ya no se asegura bien, si lo esperen, ya ya se, ya ya podría poner bien el T-P, Bueno, los tres se van a enfrentar dos Bs de verdad, ya dije como si, uno es sucesor del otro y son Galaxy, Pegasus, Galaxy, Pegasus, y, pues mis Pegasus, ambos de Hasbro, la verdad es que estos tres son como las, son las 7, quién sabe qué, Vamos a darle caña a esto, ay su puta madre, espera Cosmic, Cosmic, Tengo un golpe, tengo un golpe, no, no, no valió, si me trago un momento, ojo, ay yo consigo, me cae la balancía, Tengo un golpe, no, 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 que me fuera a comentar bueno perdió perdió la like llegando a la próxima y yo no pensé que me fuera a ponerme like caso sobre tres la verdad es que casi lloro y me hice yo dije es que me va a pelar si acaso en un futuro muy distante y no fue así me sorprende que 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 le dio que me comentó y yo dije no en serio casi me pongo a girar en este momento uuuh pero desde el aire no no valió nada que yo estaba débil ahora que me va fue la luz no llega mucho a mi habitación le puse lo que son dos linternes una no se ve muy bien y apago la otra no se ve casi ni madre no se ve ni dos linternes se ve bien y y estoy también ya ven si este vamos a enorgasme uno no se ve por lo que la nueva serie que van a sacar de payblade y ay 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 se ve muy chito en 0G yo lo vi pero no hemos podido conseguir ningún en 0G y Galaxy sale en corto del estadio Pero no Su puta madre Me la pegué Esta ya es la buena Ya, sí Aunque Cosmic ya había girado mucho tiempo Ganará, no sé Tornado Pegasus No, es Tornado Cosmic Pero es que atacan mucho Pero La mente se fue dando mucho daño Ya que empezó con todo Y por unos pocos instantes Vuelve a ganar Cosmic Pegasus Que no se queda Que chingada responder las minorías Así que mejor Lo ponga así Lo quedo mejor Creo que mejor Un poco No sé Van dos Galaxy Una Dos Cosmic Una Galaxy Tornado 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 Y Cosmic Y Cosmic Se para Próximamente Tornado Y del estadio Una serie que estoy viendo Es la de Sierra Noche Caima Una serie que ahora me llama Me ha mucha atención Un saludo Tornado Todo Tornado Tornado Dos Nuevas Tornado O Tornado 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 baraja, baraja, baraja. Au. Osmigno yo. No, 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 no. Si estaba haciendo sus elementos. O sea... Ok, ahora sí valió. Galaxi ya lleva dos. Ahora sí chocaron. Y también de... BOOM! BOOM! Fue como... fue como un orgasmo. Estoy viendo solo una otra time. Este... Un anime que... No me dura mucha detención hasta que... Vi el primer capítulo y dije La madre está chingón. Y... Tu puta madre. O sea... Ambos tienen... Lo que es lo mismo. Un core. Una rueda que va así. Y no sé cómo es posible de que... Yo no le puedo ganar al otro. Por eso... Por eso no sé. No sé. Van... Este... Cinco... Favor Cosmic. Dos. Favor Galaxi. Clarice. Tanta madre. Lo que es nuestro debate... Aquí... Vamos a hacer lo que son... Diez minutos de batalla. Si tomo... Un... Un chingo. Va a ser como... Un torneo. Vamos a durar alrededor de... Quince y catorce... No, catorce minutos y trece. No, catorce minutos. No... No. O sea... Valaxi empieza con todo siempre. Es como si... Como... Como si nadie lo pudiera domar. Como yo les había dicho... No, no. Que... Valaxi pierde mucha energía. Ya les había dicho... Valaxi... O sea, en vez que Galaxy estuviera tranquilito, bonito, chiquito, gordito, no, se excita, se excita y empezaba a ser como pinche loco al penado, como si fueran a dar a alguien, o que se yo. O sea, si Galaxy no hiciera eso, la verdad es que si hubiera esa oportunidad de ganarle a Cosmic con Taze, no, Taze, favor, Cosmic, dos favor, Galaxy, vamos a hacer una Cosmic ahora. Y, RIP, son vacaciones, están viendo esos videos diarios, diarios, quiero poder ponerlo, si, sería mejor, quiero extenderlo, son 3 o 4, como estamos en el tema de vacaciones, pero ahora, como mi padre, es un turno, ay, wey, por primera vez, Galaxy gana, dijiste, son 3 a 6. Mi padre está en un turno, y, bueno, me favorece mucho, para grabar. Y, bueno, esta es la última batalla, la última batalla, si gana, si gana, irá, no sé dónde chingados, pero voy a ir a un lugar. A ver, primero, este, primero voy a hacer las cosas, de puta madre. También, del estudio para allá, yo no sé mucho, de por allá, si, 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 siento, ya sé, que aprendí, ahí. Yo he contestado a hacer un torneo, Trato de hacer batalla Subir una por día Así como un torneo Andas así Es como si estuviera esperando Que lo tocara para poner Un buen manazo Ok, Galaxi está perdiendo Mucha resistencia Si no saca rápido a Cosmic Cosmic Oh, Cosmic ganó Cosmic ha ganado Yo pienso que vamos a hacer un torneo Está chido Está chido Está chido Yo pienso que es un torneo Denle like, suscribanse, comenten, compartan Dejen su like Adiós